Es verdad lo que dice la gente Es verdad que te estoy adorando Es verdad que también tú me quieres Que los dos nos estamos amando El amor no se puede ocultar Es inútil seguirlo negando Este amor no se está consumiendo Porque va por la ruta prohibida Este amor que empezó con un beso Es amor que se da sin medida Es amor que nos hace llorar Es amor para toda la vida Qué bonito es querernos así Y vivir un montón de emociones Sin prejuicios, ni leyes, ni nada Sin poner ni pedir condiciones Este amor no se está consumiendo Porque va por la ruta prohibida Este amor que empezó con un beso Es amor que se da sin medida Es amor que nos hace llorar Es amor para toda la vida Qué bonito es querernos así Y vivir un montón de emociones Sin prejuicios, ni leyes, ni nada Sin poner ni pedir condiciones Es amor que nos hace let dobre Gracias Justicia La felicidad La felicidad La felicidad Que mendas La felicidad Y ir tu那么